El Día Gastronómico es un orgullo para nosotros, es otra de las cosas que también podemos decir que somos la única provincia del país que es totalmente gratis para todos los compañeros de la fiesta. Es una fiesta en la cual van a haber varios sorteos, entre eso un scooter, Smart TV, vamos a tener distintos productos también electrónicos y también garantizar la entrada totalmente gratis para todos los afiliados que la puedan retirar acá en Fañano 5, 5, 7 y de 9 a 17 horas solamente con el carné y el último recibo de sueldo donde confirma el descuento de cuota sindical. ¿Esto cuándo se estaría realizando? El viernes 3 de agosto, en el cual, como es costumbre para todos nosotros, es la barra libre, también va a haber servicio de Lange y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de disfrutar un show que es el delimitador que hace tributo a Ulises Bueno, el número uno del país, según lo que nos dijeron, esperemos que sea el número uno, pero sí, Ulises Bueno imitado por Pitu, como ya les dije, el número uno que lo imita en este momento al cuartetero cordobés. Gracias. 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 Gracias.